Protección y comodidad para salidas de trekking a ritmos alegres. Por 180€ de precio, 384 gramos de peso en la versión de chica y 453 gramos en la versión de chico, estas Oka Anacapa Mid Gore-Tex son unas botas de caña alta, membrana impermeable, pero con algunos toques de zapatilla de trail running. Aquí tenemos estas Oka Anacapa Mid Gore-Tex, una zapatilla o una bota que evidentemente, ya lo veis rápidamente, no es una zapatilla típica de trail running. Incluso quizá no la situaríamos dentro de la colección de trail de Oka, estaría un poco entre medias entre el trail y el trekking, ya que tiene toda esta protección de la caña alta. Por lo tanto, todos los apartados que vamos a ver hoy, de tipo de corredor, de distancia, de tipo de terreno, irán condicionados por el uso. No es tanto una zapatilla que situamos en alguno de los sitios habituales, sino en función del uso que vamos a hacer, será una buena opción o no. Si vais a hacer una salida clásica de trail, quiero salir a entrenar dos horitas corriendo todo el rato, no será la opción. Tenemos muchas otras opciones en el mercado y evidentemente dentro de Oka, pues opciones más orientadas al trail, que nos aportarán la comodidad, etc., que tienen estas Anacapa y además nos facilitarán correr. ¿Para qué son estas Anacapa? Pues para salidas de trekking, salidas más montañeras, salidas donde necesitamos más protecciones, pero a la vez queramos correr un poquito, salir un poquito. Lo típico de que subes andando y al bajar te dejas ir un poco. Aquí ya puede ser una buena opción, ya que nos ha sorprendido a pesar de toda la caña, a pesar de este peso más bien elevado que os he dicho al principio, pues bueno, esta esencia de base de trail running, esta facilidad para correr, ayuda a que no nos suponga un problema. Eso sí, siempre y cuando tengamos que correr de forma puntual, ¿vale? Cosa muy importante a tener en cuenta para estas zapatillas. Si la tenemos que situar dentro del clásico peso del tipo de corredor, pues evidentemente nos iremos a un extremo, al peso elevado. Pero ya os digo, es para todo tipo de peso si vamos a este tipo de salida. ¿Por qué peso elevado? Pues porque toda la estructura del upper es muy protegido, tiene mucho soporte, mucho chasis, nos ayudará a tener muy buena sujeción, evidentemente, gracias a esta caña. Dicho esto, no es una zapatilla clásica de trekking, mirad cómo flexa toda la zona de la caña, ya que facilita, ¿no? Es un tacto muy amable buscando esa comodidad, una primera sujeción, pero que no sea robusta, si no, no podríamos correr. Deciros que esta zona capa existe, es la zona capa mid Gore-Tex, mid de esta caña media, que si la situamos en el trail, pues sería una caña alta, pero tienen la versión low, la versión sin esta caña, que ya sería una opción más apta para el trail, aunque sigue siendo con membrana impermeable. Una membrana impermeable, una piel exterior que está certificada por el Leader Working Group. ¿Qué tenemos en este upper? Pues aparte de la caña, que como os digo, nos va a proteger, nos va a dar comodidad. O sea, mirad esta zona de aquí, esta parte naranja, que está como en el interior de la zapatilla, que busca recubrir todo el Aquiles para tener este primer confort, y luego tenemos pues todo el material externo para dar más sujeción. Como os he dicho, es una bota pues flexible y muy acolchadita para dar comodidad. Tenemos pues toques del trekking, evidentemente estos ganchos de la zona superior, que si queremos jugar, lo que os decía, subo andando, voy a hacer la cima, pues vamos bien atados, y luego si queremos correr un poco, podemos desatar la parte superior, por ejemplo, atamos la zapatilla por aquí, y tendremos este extra de libertad, para deciros de alguna manera. Mirad la zona interior, aquí os la enseño, lengüeta ancha, lengüeta unida, pero no es para nada, no es una pieza muy rígida ni nada del estilo. Y aquí, a partir de la zona media, tenemos más protección para la impermeabilidad, etc., ya que la zona interna pues viene unida, pues eso, para que no se nos moje el interior de la zapatilla. Pero además, es una zapatilla pues bastante protegida, comparado con los otros modelos de Oka, pero volvemos a lo mismo, si comparamos con zapatillas de trekking o incluso zapatillas de trail, mirad qué puntera más amable, poca rigidez aquí, comparado con muchos modelos. La rigidez del upper, evidentemente, viene en toda esta zona media, con esta zona de piel que nos dará un poco de estructura, pero la parte delantera sí es más la membrana impermeable, lo que le da un poco este tacto más rígido, que no un material realmente duro. Por lo tanto, para todo tipo de corredores que quieran hacer salidas de este estilo. Entramos ahora en el apartado de distancias y volvemos a lo mismo. ¿Es una zapatilla para distancias cortas, para distancias medias, para distancias largas? No, es una zapatilla para caco, para caminar y correr, para un trekking rápido, speed hiking. Por lo tanto, situamos dentro de un estilo de salida. Evidentemente, estas salidas pueden alargarse durante horas. Al final, cuando hablamos de media, larga distancia, una ultra, pues una carrera de 10, 12 horas o las que sean. En una salida de este estilo también podemos estar 10 horas si nos vamos a hacer una salida de trekking y no tendremos problemas ni en cuanto a amortiguación ni en cuanto a comodidad. Por lo tanto, situamos dentro de este caco, que puede ser larga distancia o lo que sea, en cuanto a horas. En cuanto a distancia, seguramente se acercarán más a la corta distancia. Deciros una cosa, que es que gran parte de la zapatilla, del upper, de la caña, de los cordones, está hecha con poliéster reciclado. Es algo que vemos cada vez más en todas las marcas, pero Oka también en la mayoría de sus modelos lo está incorporando, que cada vez ya de base, gran parte del material se ha reciclado. Media suela de EVA y un tacto más bien firme comparando con lo otro de Oka y en general con lo que hay en las zapatillas de trail. Si lo comparamos en zapatillas de trekking es un tacto más blandito y yo creo que la gran mayoría. Aquí es donde empezamos a encontrar, a partir de media suela y luego la suela, es donde empezamos a encontrar más toques de trail. Mirar el rocker, para así decirlo, mirar la elevación de la puntera respecto al suelo, también en la parte trasera aún se ve más marcado, para intentar facilitar este efecto balancín, que cuando pisemos por la parte delantera favorezca a esta transición, favorezca a este dinamismo. Y aquí es donde coge la esencia del trail running y es donde esto se nota luego a la hora de salir, que no es una zapatilla de trekking al uso, sino que permite correr siempre que tengamos en cuenta toda la parte de la sujeción del tobillo. Perfiles más bien altitos, en este sentido, pues evidentemente un ADN propio de Oka buscando ese confort en todo momento. Vamos a ver el tipo de terreno, la dificultad del terreno y os enseño la suela de la zapatilla. Compuesto Vibram Meagri, como las zapatillas de trail. Compuesto de grandes propiedades, muy buena adherencia, buena durabilidad. Aquí buscando el rendimiento, como podría ser una zapatilla de trail, que muchas de trekking van más orientadas a compuestos más duros, buscando más la durabilidad, esa robustez y quizá no tanto la adherencia que necesitamos en el trail. Por lo tanto, en cuanto a la suela, pues un ADN muy propio del trail running. En cuanto al taco, vemos esta mezcla de trail y trekking. Mirad toda esta zona media delantera, un taco que podría ser de cualquier zapatilla de trail, taco de media prominencia, un taco yo creo bastante polivalente en las partes laterales más separado. Tendremos buena prominencia para poder traccionar en terreno más descompuesto y a la vez, aquí está más bien juntito para poder movernos por zonas compactas, rocas, etc. sin problema. Parte delantera y parte trasera, aquí es donde coge más la base del trekking. Zona más protegida, mucho material, buscando más la durabilidad, parte trasera igual, que se lleve impactos, que choque contra rocas, contra lo que sea, y que no se desgaste, que no sea un problema de durabilidad de la zapatilla, incluso que no desgaste la media suela. Aquí es donde vemos estas dos zonas claramente que podrían ser más de trekking. Y luego zona media, pues ADN o OK, mezcla un poco las tres cosas. Y es que ADN o OK es buscar esa ligereza dentro del tipo de zapatilla, pero buscar liberar un máximo. Mirad como aquí es la propia media suela que vendrá en contacto con el suelo. Por lo tanto, zapatilla para un tipo de terreno polivalente, puede ser compacto, puede ser más graso o descompuesto, puede haber barro, puede haber hierba, no tendremos problema, va a moverse con facilidad. ¿Cuánto a la dificultad del terreno? Pues evidentemente, terreno técnico. Si podemos ir con zapatillas de caña baja por zonas que pueden ser muy rotas, etc., con esto, con toda esta protección, podremos movernos por todo tipo de terrenos. Al final, iremos aquí dentro como dentro de un tanque y podremos superar todo lo que sea sin problemas. Tened en cuenta el tema de la membrana. La membrana impermeable, como os decimos siempre, para correr, yo la dejaría más para épocas de frío, invierno, ya que la membrana nos protege, nos resta transpirabilidad, por lo tanto, tampoco creo que sea una zapatilla. Si vamos a correr para verano, si vamos a andar, etc., pues sí, no tendremos problema. Y como parte positiva, pues la membrana evidentemente nos protege también del agua. Y lo que decimos siempre, caña baja, membrana impermeable, cuidado porque si metes en un charco, en un río, es muy fácil que el agua entre por encima y se te encharque el pie y luego es mucho más difícil que salga. No es tan ni transpirable ni evacua tan fácilmente el agua. Aquí, al tener esta caña alta, sí que ya es una zapatilla ideal para días de ríos, días de charcos, etc. Será mucho más difícil que penetre en el interior el líquido y por lo tanto será una zapatilla muy, muy protegida en este sentido. Si buscas una zapatilla para un trekking ágil, para un trekking fácil, con el ADN de Oka y con el ADN de una zapatilla de trail, estas Oka Anacapa Mid Gore-Tex pueden ser una buena opción. Una zapatilla que para ser de trekking es más bien ligerita, una zapatilla que para ser de trail es más bien pesada y protegida y que busca un poco el equilibrio en todo momento. Eso sí, tener claro el tipo de salida, el tipo de actividad que vamos a hacer. No es una zapatilla que nos pondremos los días de running, de correr al 100%, sino que nos la pondremos en días donde queramos ir andando y puntualmente correr. Se presta a ello, tiene cierto dinamismo, tiene cierta voluntad de poder correr sin problemas. Grande, compuesto en la suela, como el Vibram Meagrip, en una suela muy polivalente, media suela de perfiles más bien altitos para ir protegidos y amortiguados y toda la caña alta, la protección que esto nos dará, el soporte que nos dará y membrana impermeable. Nosotros la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción nuestra review de trailrainreu.com donde os contamos cómo nos ha ido, cómo nos han funcionado los pros, los contras y también podréis ver fotos con la durabilidad de la zapatilla. Muchas gracias, hasta la próxima.